Sus inicios en televisión fueron en programas como Noche de Juegos y Rec, donde comenzó a realizar sus primeras imitaciones a personajes como Marcelo Ríos, Ítalo Pasalacua, entre otros. Participó exitosamente en la segunda noche del Festival de Viña de Mar 2008, en una rutina que duró casi 90 minutos. Imitó a 33 personajes. El público lo ovacionó y lo premió con dos antorchas, plata y oro, y una gaviota de plata. Diversos programas de televisión de Chile han aprovechado la buena audiencia que produce la rutina de Kramer y la han repetido en innumerables ocasiones, sin que el comediante reciba remuneración económica alguna. Una de sus apariciones televisivas fue el día 12 de julio de 2009, en el programa de TVN, Animal Nocturno. En aquella ocasión, imitó a los más importantes candidatos presidenciales, Marco Enrique Zominami como invitado al programa, Eduardo Frei Ruiz Tagle a través de un supuesto enlace en vivo y a Sebastián Piñera a través de otro supuesto enlace televisivo. Además, imitó al entrenador Marcelo Bielsa, el cual fue recibido con elogios. En 2010 coanimó junto a Felipe Camiroaga el programa Alcón y Camaleón en TVN, con el cual logró gran éxito. Durante una de las emisiones de ese programa, Kramer imitó a Marcelo Bielsa, donde explicaba las supuestas razones del impase que vivió en La Moneda junto al presidente, Sebastián Piñera. Asimismo, Kramer grabó previamente una imitación a Piñera, que causó malestar al interior del gobierno, ya que se realizó justo cuando estaba invitada la expresidenta Michelle Bachelet. El 2 de diciembre de 2011, Kramer estuvo nuevamente como lo había hecho años anteriores, en el Teatro Teletón, como primer artista del inicio de la Teletón de ese año, imitando a Miguel Negro Piñera, hermano del presidente Sebastián Piñera. Como es de costumbre, Kramer se presentó en la Teletón 2012, pero por primera vez no en la apertura en el Teatro Teletón, sino que en la clausura del evento en el Estadio Nacional, donde imitó a Mario Kreutzberger, creador de la campaña. Kramer fue reconocido por el mismísimo Don Francisco y lo pasó en grande en el Gran Espectáculo. Repitió presentaciones en los cierres de las versiones de 2014, 2015 y 2016. También fue invitado por Televisión en la nueva temporada de El Club de la Comedia. El 26 de mayo de 2016, Kramer se convirtió en el animador de su primer programa propio en televisión, llamado Gamaleón, el show de Kramer, y emitido por Televisión Nacional de Chile.